Buenas tardes, bienvenidos, en mi primera medida les queremos agradecer su participación en este equipo focal que tiene como objetivo identificar las necesidades de formación en ética de la investigación, bioética, entidad y típica. Antes de comenzar, entonces, queremos aclarar algunos puntos con respecto al equipo focal para que tengamos un buen desarrollo. Primero, este grupo está desarrollado como parte del proyecto Diagnóstico de Necesidades de Formación en Ética de la Investigación Bioética y Entidad Científica que está actualmente desarrollando el grupo Mesa de Formación de la Política de Ética de la Investigación Bioética e Entidad Científica. La idea, entonces, es que a partir de este diagnóstico que nosotros estamos desarrollando, en el futuro se plantee el plan de acercamiento de formación en ética de la investigación y bioética de entidad, entonces, poniéndonos a los dos, su asistencia. Vamos, entonces, para comenzar, a leer el consentimiento informado para que ustedes tengan claridad y posteriormente realizamos la firma del mismo. Consentimiento informado para grupos focales. Diagnóstico de Necesidad de Información en Ética de la Investigación, bioética e entidad científica en Colombia. Información. Usted ha sido invitado a participar en la investigación, diagnóstico de necesidad de información y en Ética de la Investigación, bioética e integridad científica en Colombia. Sobre el motivo de diagnosticar la necesidad de información de los diversos actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación sobre Ética de la Investigación, bioética e integridad científica. Para la formulación de propuestas de capacitación. Usted ha sido seleccionado porque hace parte de uno de los siguientes grupos definidos por el equipo de investigadores. Grupo tipo 1, investigadores reconocidos por ciencias que representan las diversas áreas de trabajo, ambientes, ciencias básicas, ingeniería, ciencias biomédicas, ciencias sociales, humanidades y artes. Docentes e investigadores no reconocidos por el sistema que representan las diversas áreas de trabajo, gestores, directores, coordinadores de investigación. Grupo tipo 2, actores estratégicos no académicos relacionados con estructuración, ejecución y evaluación de proyectos que representan las diversas áreas de trabajo de diversos tipos de actores, estatales, unidades de innovación y desarrollo empresarial y organizaciones de la sociedad civil, entre otros. Grupo tipo 3, estudiantes pertenecientes a semilleres de investigación de instituciones de educación superior y centros de investigación y líderes docentes de semilleres de investigación. Este estudio es realizado por un grupo de investigadores de distintas instituciones a nivel nacional que han estado trabajando en la mesa de formación de conciencias y para el desarrollo de este grupo focal se ha designado a Magda Liliana Pincón, aquí presente, quien será el moderador, y mi compañera Betty Martínez, quien será la relatoria. Para decidir participar en esta investigación es importante que considere la siguiente información. Siéntase libre de preguntar cualquier asunto que no le quede claro. Participación. Su participación consistirá en ofrecer sus opiniones, puntos de vista, creencias, percepciones en relación a las necesidades de formación y médica de la investigación, bioética y idea científica, para lo cual estará participando junto con otros investigadores del grupo focal durante 60 a 90 minutos aproximadamente. Durante el desarrollo del grupo focal se formarán ocasiones por parte de un relator o sea el abuso de una grabadora de voz con el que no realizará la información discutida en el grupo. Sin embargo, esta grabación de la serie interrumpida dio retomada en el momento que usted lo considere sin riesgo por llevarse a un perjuicio para usted o la institución que representa. Mierdos. El estudio que se desarrollará ha sido clasificado como una investigación sin riesgo. Artículo 1 del literal A de la resolución 8430 de 93. Sin embargo, siempre existe el riesgo de relación de la confidencialidad y por ello nos ha dotado todos los mecanismos necesarios para el estudio de un mensaje que se prepara con el tema de los objetivos acuerdos de confidencialidad. Beneficios. Usted no recibirá ninguna beneficio de derechos o la recompensa del grupo por participar en este estudio. No obstante, su participación permitirá generar información para identificar las necesidades de formación de los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en ética de la investigación, bioética e integridad científica. Segundo, categorizar las necesidades de formación de los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, en ética de la investigación, bioética e integridad científica. Y tercero, establecer el mapa de necesidades de formación de los actores del Sistema, en ética de la investigación, bioética e integridad científica. Voluntariedad. Su participación es absolutamente voluntaria y no se tendrá de la libertad de contestar las preguntas que deseen, como también debe tener su participación en cualquier momento que lo deseen. Esto no implicará ningún perjuicio para usted. Confidencialidad. Todas sus opiniones serán confidenciales y mantenidas en el Instituto Arretero. En las presentaciones y publicaciones de esta investigación, su nombre no aparecerá asociado con ningún opinión particular. Hasta donde no sea posible, su respuesta será confidenciales y minimizaremos los riesgos asignando un código suformulable y limitando el acceso a los datos personales y únicamente al investigador principal. Conocimiento de los resultados. Usted tiene derecho a conocer los resultados de esta investigación. Para ello, una vez sean sistematizados y publicados los resultados de la investigación, se le hará llegar una copia del enlace que le permitirá acceder a la misma a la dirección de correo electrónico por usted aportado. Datos de contacto. Si requiere motor de información o publicarse por cualquier motivo relacionado con esta investigación, puede contactar a Andrés Diana Rincón, representante de la mesa de información responsable de este estudio. Mi nombre, mi teléfono y mi correo electrónico. También puede comunicarse con el Comité de Ética de la Investigación que aprobó este estudio. El presidente del Comité de Ética y Biodética de la Investigación de la Universidad de la Universidad Nacional Pereira es el doctor José Dolores Pizábal. ¿Tienen alguna duda con respecto al grupo, a la actividad, a las características del niño? ¿Están de acuerdo en participar? Entonces, por favor, aquí están los consentimientos informados. El correo electrónico solo lo deben dirigenciar si quieren recibir los resultados de la investigación. Gracias. 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 Claudia Niza. Yo soy fototecnista. Trabajo como investigadora en la Corporación Colón de Investigación Agropecuaria. Ya va a ser 33 años. Digamos que esa institución ha ido cambiando el nombre. Primero era ICA, pero siempre he estado en investigación. O sea, me he formado como investigadora desde mi tesis de pregrado hasta ahora. Bueno, entonces, como les comentaba, el objetivo de este Grupo Focal es identificar las necesidades de información en ética de investigación de la ingeniería científica. La metodología del Grupo Focal es un grupo un poco más de discusión. Es decir que a partir de algunas preguntas de reflexión ustedes puedan conversar entre ustedes sobre el tema para tratar de identificar esas necesidades. A nosotros nos gustaría comenzar conociendo en su ejercicio como investigadores. ya pues algunos enfrentamos nosotros con diferentes tiempos en el proceso de investigación. ¿Cuáles son las principales necesidades que ustedes identifican en la formación de genética de la investigación y bioética en sus específicas áreas de conocimiento? Entonces, ¿quién quiere comentar? Cuéntanos. Pues, a ver, mi experiencia pues ha sido bastante larga de la investigación. Tuve la oportunidad de salir al exterior a ser un doctorado y me doy cuenta que en Colombia nos hace falta tener conocimiento. O sea, nosotros como que la ética la tenemos es porque, digamos que es intuitivo, pero no porque tengamos una formación. En la universidad, recuerdo, en la época había una clase que llamaba Bélico. Y eso era una lavedad de afán y se iba y para y no tanto que como nadie, digamos que uno estando en la universidad no sabe si va a ser investigado o no. Pues ese no se le ponía mucha atención. Entonces, una vez uno dentro de la institución, digamos que hasta hace mucho tiempo no había comité. Solo hasta ahora se quiere empezar a formar. Pero vemos que hay muchas talentos. O sea, nosotros es lo que cada cual cree. Yo considero que la ética es eso. Y lo que yo considero, por lo que cada cual vivió, es su experiencia con el ciudadano de formación. Entonces, me parece muy importante que sí, o sea, que Colombia, de diferentes instituciones, podamos capacitarnos para luego poder, pues, digamos que tener los lineamientos unificados, por lo menos por áreas de trabajo, para, pues, para poder estar también acorde con la investigación que se hace muy mundial. Entonces, ¿ustedes qué opinan sobre lo que define Claudia y sobre todo de cuáles serían como esas necesidades específicas en EXPECT? Yo estoy de acuerdo con lo que dice Claudia. O sea, cuando uno entra a un pregrado, uno no sabe qué va a hacer. Si va a terminar sin investigador o si va a terminar sin químico, por ejemplo, en la parte de nosotros. Y, pues, uno siempre tiene que las clases de metodología de investigación, que de investigación y de investigación, pero nunca le dicen, mire, haga las cosas bien, haga las cosas de esta manera, o compárenlas con estas cosas que sí le podría ir mejor. Y eso si nos daban la experiencia de cada uno, ya sea algo de su docente, ya en el futuro estamos con otros de investigador. Y yo sí creo que sí nos hace falta crear conciencia e investigar, porque uno no lo puede investigar. No es fácil, y uno no lo puede investigar. No nos gusta y no es fácil acceder a unos buenos recursos de investigación a cada uno. Entonces, yo sí creo que eso debería ser fortalecido inclusive desde el pregrado y desde el pregrado mucho más. En las instituciones donde yo me formé, el pregrado no le daba mucho importancia. Uno le fregaba al poblado y se estrellaba. Porque uno de los requisitos del poblado es que era la presencia de estiración y generar conocimiento. Pero nunca ahí uno le enseña y le haga algo así, o busque estos métodos, busque estos principios éticos, y haga algo así. Yo creo que eso sí se fortalece desde el pregrado. Igual cuando hablamos de investigación, siempre nos vamos como para la parte de la metodología, de la investigación, de la manera más grande de análisis, de cómo vamos a manejar los valores. Y hoy cuando hablamos de ética, muchas veces llega el investigador y no tiene conocimiento si realmente aplica o no su investigación frente al tema de la ética. Dice, ah, no, no, el terreno impaciente no aplica la ética. Entonces, como tal, es un riesgo mínimo ya. Y frente a diversos temas, en el caso de nosotros como hospital, en el área hospitalaria más bien, llegan temas, por ejemplo, administrativos. Entonces, ellos tienen una forma de ver todo lo de cómo se maneja un comité ética en ingeniería, como estamos hablando, a cómo se maneja un comité ética frente al tema de la salud. Entonces, no sabemos, por ejemplo, en el campo de la salud, cómo aprueban ellos los proyectos en ingeniería. Pero llegan a nosotros, a nuestra institución, queremos hacer un proyecto. Y nosotros miramos lo que generalmente miramos en todos los proyectos, pero no vamos más allá. Entonces, a partir de lo que ustedes están queriendo investigar como tal, que puedan tener, haya unas directrices como más claras en todos los ámbitos, en los cinco ámbitos que nos han hablado en estos momentos. Entonces, uno dice, bueno, ya teniendo como unas directrices, puedo tener este bracito o este bracito. Yo, digamos que yo ahí pienso dos cosas. Uno que, digamos, cuando hacemos la carrera nos hablan de la ética en las profesiones. Y digamos que yo en mi formación sí vi ética profesional. Pero era una ética, digamos, como muy general. No era una ética muy contextualizada, por decirlo así. Hoy en día yo que veo, pues que realmente ya comenzamos a entrar en el ámbito de la investigación como de una forma más fuerte, ¿no? Casi que a veces obligados, porque lo que decía el doctor, muchos no pensamos que íbamos a terminar la investigación cuando nos graduamos. Hoy en día, entonces, cambia un poquito para los jóvenes. Pero, digamos que he tenido la oportunidad de participar en el comité de ética, de bioética. Y, digamos, uno de los graves problemas, ¿cuál es? Que los investigadores no saben para qué son los comités de ética. Ni para qué son los comités de bioética. Y entonces, desde ese punto de vista, a veces se crea una barrera grandísima porque el investigador piensa que la ética, o pasar por el comité de ética, eso va a ser la traba. Desconocemos los principios de bioética médica. Bueno, no tanto de médica, sino aplicados a la investigación. Yo lo digo desde el trabajo con animales. Pienso que debiera ser obligatorio, como en otros países, el hecho de que todo investigador que vaya a trabajar con animales, hiciese recurso para un subcuidado de animal de laboratorio. Llámese animal de laboratorio rata, ratón, o especies de producción, o animal doméstico. Porque tenemos ahí muchos problemas. Muchas veces el investigador piensa, incluso, que hay cosas que no le tocan a la ética. Digamos, el tamaño de la muestra. El diseño de la investigación. La, digamos, toda la parte de referenciación, que tiene mucho que ver con plagio. Entonces, digamos que, a veces el investigador dice, pero ¿por qué el comité de ética me habla a mí? ¿De qué tengo que referenciar y de que la bibliografía no está cómoda? ¿Pues eso no es ética? Y se supe que sí. Entonces, desconocemos la ley, desconocemos el alcance, digamos, hasta dónde llega la ética. Y creo que eso crea barreras grandes. Y de otro lado, creo que la publicación. Creo que la publicación en Colombia y en todo el mundo está llena de vicios. Y vicios como son el fraude, como es, digamos, la autoría. ¿Sí? Hay demasiados... Yo diría que sí hay muchas malas en los investigadores. Entonces, yo sí creo que es... Y digamos que, ¿por qué se hace? Porque se han venido las señales. ¿Y por qué se han dado esas malas? Porque nadie ha dicho que se tenía que hacer de otra manera. Entonces, creo que sí estamos cambiando. Y eso hace y crea la necesidad de que nos coloremos, digamos, en esas áreas. Pero yo también tenía un tradicional. Porque, más allá, digamos... Obviamente los investigadores deben conocer, pero más deben conocer los que hacen parte del comité. Y veo diferencias. Porque los que hacen parte del comité tampoco saben ver. O sea, ahí donde yo... Porque, digamos, el comité se hubiera capacitado. Podría guiar a los investigadores de la institución. Y veo que no, porque no... O sea, no... No... Falta ese conocimiento. Que los que hacen parte del comité son personas que lo hacen de forma voluntaria. Y es el propio tiempo que están sacando. Pensando que deben ser... Ah, ¿ustedes? Miembros del comité de la universidad. ¿Han los ocupado? ¿Han los ocupados? ¿Han los ocupados? No, les gusta la investigación como tal. O sea, en nuestro caso les gusta la investigación y por eso hacen parte del comité. Y yo creo que esa parte es una falencia grande. Porque justamente, claro, lo que llaman a uno al comité, ¿cómo se deligen los miembros? Casi que adero. No, el que tenga tiempo y el que le guste. Pero se desconoce la investigación. Sí, perdón. Por lo menos deberían tener un certificado de cero en un curso. O sea, si yo quiero conocer un parte del comité, de ética, bueno, pues se hizo tantas horas. Sí. Sería buenísimo. Porque por lo menos hace una que conoce el tema. Sí. Y a mí también me parece eso muy importante. Yo por lo menos sí pienso... Digamos en el caso, no hablo en el caso de animales, pues porque es el caso que más me toca. Pero, pues yo pensaría que los miembros del comité de bioética o de ética de investigación con animales no debían tener el curso obligatorio para cuidados de los animales. Pero a veces dicen, no, vamos a escoger el experto, el investigador experto. No es una guerra. El investigador experto no es con animales como lo que trabaja. Entonces sí creo que esas circunstancias son muy importantes y necesarias. Que sí las necesitamos, ¿no? ¿Estás así? Sí, me gustaría también aportar que no solo es que pase un protocolo del comité ético, sino que después el comité ético era un buen acompañamiento. Porque muchas veces la institución... ¿Listo? Aprobar el proyecto, vaya el presidente de Arroyo. El comité ética, ni siquiera me metió la justificación ni la presentación de los presentados, están corriendo. O sea, el comité ética, muchas veces se... va a sonar feo, pero se reducen muy a aprobar o no aprobar. En el caso de ese acompañamiento que, de vez en cuando, en especial, bueno, que lo tuvieran la gran mayoría de los estudios que no va a ser sobre todo estudios. ¿Qué será que pudiéramos profundizar y puntualizar en algunos aspectos que ustedes han nombrado? Han definido que, efectivamente, hay una falta de formación tanto de los investigadores como en los comités de ética. Yo ahora, por ejemplo, nos da un ejemplo claro de si un comité de ética es de cuidado de uso de animales debería tener el curso de cuidado de uso de animales. ¿Han nombrado aspectos como la necesidad de tener claridad en los principios, en directrices, en la formación que conté? Me gustaría profundizar a qué nos referimos cuando decimos que necesitamos formarnos en principios, en directrices. ¿Cuáles sean nuestros temas importantes para formarte desde su punto de vista y desde su experiencia como investigador? Para mí, una parte, digamos, fundamental, la ley. Comenzamos con un desconocimiento de la ley. Por lo menos por investigar. Bueno, yo vuelvo otra vez a la salida. Pero, digamos, la ley del 84 y del 89. Es del 89. Estamos en el 19 y apenas la estamos conociendo. Y no, y digamos que ella reglamenta bien los comités. Bueno, digo bien, claro, ¿no? Es claro que sea pertinente, pero digamos que es muy claro cómo debe actuar el comité, cuál es el alcance, cuándo se debe reunir, quiénes deben ser mismos los integrantes. Y fíjate que eso muchos investigadores no lo saben. La ley del 74 del 2016, hace tres años, y muchos no la conocen. Y digamos que de ahí varios principios de investigación que son importantes. Digamos, en el caso de los animales, las tres R. ¿Cuándo yo digo por qué es importante para mí determinar el número de animales? Que de pronto para un investigador dice, no son de ética. No, claro. Porque es que ese es el principio de reducción. Y entonces, ¿cuál es el mínimo número de animales que debe ser estadísticamente significativo para que no tengan que volver a repetir esa investigación y que ese resultado sea confiable? Entonces, ¿los hay los investigadores? No. Y por eso, pues, los choques, ¿no? Las cinco libertades, los cinco domingos, lo que se está hablando hoy en día en la materia de calidad de vida. Los criterios del punto final, que uno a veces dice, bueno, vamos a trabajar con animales, pero entonces, ¿cuándo lo retiro del experimento? ¿O cuándo lo sacrifico? ¿No? Entonces, digamos que esas son... Son muy puntuales en la parte de... En la parte de cuidado de animales. Y fíjate que si alguien no trabaja con animales, pues realmente, pues no sabe esa parte. Y si alguien quisiera trabajar, pues tendría que obligatoriamente, digamos, saber eso. ¿Cómo? Más allá de lo que dice esa ley. ¿Visto? Sabiendo que detrás de eso está el Código Níbrega y todos esos pasos, que ya se han estado para llegar a esos determinantes de nivel que está en la investigación, que por todo, se han aplicado porque no se han identificado bien, tanto en los múltiples como en las formaciones de programas. Julián, cuando tú dices que ir más allá, por ejemplo, ¿qué estarías haciendo referencia? O sea, por ejemplo, muchas veces uno, por tratar de cumplir el objetivo del estudio, tiende como a pasar por encima de otras cosas. Y luego, por ejemplo, en los dos grados, cuando yo hice la testa, me importaba era sacar la testa para poder graduarme. Pero que uno vaya, que uno vea que ese conocimiento que se genera en realidad, sí se está generando conocimiento para cambiar el mundo. Y tratar de lo hacer. Ok. Con respecto un poco a los objetivos del alcance también. Demante. Muchas gracias. ¿Qué otros aspectos podríamos proponizar un poco que sean conocimientos importantes en ética, en investigación y en bioética? Pienso que debemos capacitar... O sea, hay necesidad de saber el alcance de cada cosa. Porque la bioética tiene un alcance, la ética tiene otro alcance, la integridad tiene otro alcance. Y en eso, todo el mundo tiene una opinión sobre qué. A pesar de que existe la ley, en el caso de mi institución, hay confusión. Entonces, vamos al caso, por ejemplo, nosotros tenemos, investigamos en el área agropecuaria. Entonces, solamente nos exigen comité a los pecuarios. ¿Y por qué los adiculos no? Que no es por parte del procedimiento. Porque es que la ética no va más allá del manejo animal, sino va al manejo, por ejemplo, de datos. Eso no se sabe. Y hay mucha gente que dice, ah, no, yo no necesito. Entonces, yo no necesito porque no saben. Entonces, esa capacitación de enfocar a todas las personas que caen en investigación, incluso en la parte social, porque nosotros, al final, toda la investigación que hacemos, realmente, de nada sirve si nosotros no vamos a que el productor la use. O sea, ahorita por la parte social. Y en ese aspecto social, por ejemplo, de vincular esas tecnologías a los productores, también como tengo muchas horas porque no sabemos. Entonces, estamos acostumbrados a hacer un día al campo, una cartilla, y luego va el tema, ah, ¿eso para qué sirvió? ¿Cómo me dio el impacto? No lo hacemos. Porque eso nunca lo miramos. Cuando uno formula un proyecto de investigación, formula como la parte técnica. Y sí, va a un comité de identica, pero como no, no hay seguimiento de ese comité, y luego tampoco, y ese comité de identica, no. Yo creo que no debe ser exclusivo de las partes, en el caso de nosotros, técnicas sino sociales. O sea, debe ser integral. Porque, finalmente, ¿para qué investigamos? Para los productores. ¿Para qué? Para un consumidor final. Los consumidores también tenían saber para ello. Entonces, sí considero importantísimo tener plan de formación, pero para todos. O sea, que tenga niveles tanto para investigadores básicos, como para administradores, como para productores, y hasta para consumidores. Mira que yo ahí también considero importante la formación en ética. Porque, pues con una frase que siempre escuchamos que dice, no todo lo que es ético es real y no todo lo que es legal es ético. Y de pronto lo hago pensando en el consentimiento informado. Digamos que cuando uno dice, bueno, por el comité de ética, ¿qué tiene que pasar? O un investigador en su parte ética, ¿qué tiene que hacer? El consentimiento. Lo que acabamos de hacer. Pero a veces el consentimiento se vuelve un requisito. Y digamos que es legal, sí, claro. Lo que tú hiciste ahorita de lo entendieron, fíjate que muchas veces niquiera se hace. Una cosa es uno entregarlo, digamos, a un comité para que lo mire. O uno como investigador dárselo al investigado, pues, para que lo vea, para que lo lea, para que lo firme. Pero a veces no se pregunta si realmente lo entiende. Entonces, digamos que ahí diríamos, claro, ¿es ético? ¿Es legal? Claro, es un documento legal. Pero a veces la aplicación del instrumento no se hace tan éticamente. Porque a veces el mismo, el que van a investigar ni quién entiende qué es lo que le está hablando. Cuando le hablamos de los riesgos y los beneficios, de pronto con comunidades, de pronto campesinas o indignas o, ¿no? Si el otro, fácilmente puede pasar lo que pasa en medicina, fíjate. Y uno desde mi alcaldesa le digo que ya le tiene que hacer el examen. Entonces, piensan, está uno medio, lo mío, lo hacen allá, fíjate, fíjate. Entonces dice uno, claro, ¿eso es legal? No es legal. Pero ¿es ético ese consentimiento de esa manera? De pronto no. Entonces, sí creo que es muy importante eso. Y añadiendo lo que dice la doctora, el hecho de contextualizar, que es una de las cosas que es muy importante, digamos, en la bioética contextualizar las situaciones, ¿no? ¿Por qué hablar de principios? Pues porque a veces las situaciones son tan individuales que yo no puedo hacer generalizaciones. Entonces, digamos que en eso el investigador y el que pertenece al comité de bioética y el que hace la investigación, o sea, ahí todos hubiéramos estado formados para tener herramientas para poder sacar adelante la pregunta que hacía Liliana. Liliana, como tal era, ¿en qué temas como tal podríamos profundizar? Sí, porque todos hemos dicho, sí, sería bueno que lo debería, pero ¿en qué temas como tal? ¿Cómo es? Entonces, porque tú has mencionado como tal, realmente son, independientemente de que sean animales, o sea, los humanos, las problemáticas se viven en los dos entornos de la misma forma y creo que la parte de la parte de los ardos de puertos. Sí, entonces, sí, pero entonces, ¿cómo formar a...? Por ejemplo, esos miembros del comité, ¿en qué tema nosotros? Nosotros sí, en ética, en bioética, también en la parte de la metodología, para que seamos, o sea, que todos los miembros tengan el mismo conocimiento, en lo que tengan entonces los puntos de los proyectos de investigación, en lo que yo puedo resumir bien, ¿sí? Sí, yo pensé. Porque yo creo que el afán de ahora, y de todos los investigadores, es porque ahora no se exigen para publicar un certificado. Pero debería ir más allá de que, porque uno ya lo hace porque ya es una obligación, pero no debería ser porque es una obligación, sino porque es un deber ser. Entonces, pienso que esa capacitación debe ser enfocada inclusive a como a concientizar la importancia de la ética en la investigación. Y que la bioética es una parte de la ética, porque entonces ahí se excluyen los otros que no trabajan con animales y entonces creen que ellos no son, ellos no requieren de la ética y sí requieren. O sea, todos los que hacemos investigación, los datos, vuelvo y insisto, los datos a mí me parece súper importante porque es que los datos, o la autoría, en muchos casos eso genera hasta problemas personales, institucionales por la autoría. Entonces, hay que capacitarlos en esos aspectos, yo creo que en conocer las normas y al alcance. O sea, que no es para que yo pueda publicar, sino es porque yo tengo que preservar mis, o sea, ser ético y eso es lo que yo soy, finalmente después otro lo va a usar. Mira que unos temas, digamos, para hablar de temas puntuales, a mí me parece que hablar de consentimiento informado es muy importante. Hablar de confidencialidad, son temas que a veces pasan por ahí. En la parte de integridad científica, hablar de la publicación, lo que hablábamos ahorita, del fraude de la autoría, digamos que son temas importantes. En el caso de los animales, yo creo que hasta la misma concepción filosófica del animal, pasaría por ahí una formación, porque a veces los instrumentalizamos. O sea, no vemos más de ellos y resulta que ya ahorita sí nos toca mirarlos diferente. Entonces, sí creo que las leyes es importante enseñarlas y de pronto todos estos aspectos, a mí sí me parece un tema muy importante, ¿no? Bueno, miremos entonces ustedes en su desarrollo como investigadores, qué temas debieron fortalecer ya en su trabajo en relación a la ética de la investigación y la bioética. Que vieron que no fue suficiente cuando estudiaron y entonces tuvieron que fortalecerlo ya en el diario en el diario de su desarrollo y en su labor. Yo creo que le deberían enseñarles los códigos de la ética. Los códigos de ética. ¿Por qué? Cuéntanos un poco, ampliamos un poco. Porque uno muchas veces entera y se estrella. Cuando hace la investigación y el comité de ética le dicen, no, mire, es que tiene que cambiar esto, porque esto atende con toda la ética o metodológicamente es imposible. Entonces, yo creo que si uno viene ya con buenas bases, desde chiquito, de códigos de ética, sabe a qué se va a exponer cuando termine su trabajo en investigación y va a saber si se está pidiendo. Aquí, mira, cuando tú hablas desde chiquito, hablaste de pegar al campo. ¿Qué otro? Incluso es del colegio. Porque muchos colegios en el cuadro... O sea, yo diría que... Incluso es del colegio. Para tener cuenta de ese plan de información. Porque... O sea, en cualquier área de trabajo que usted esté, me parece que deberían tener como las bases de lo que está ahí. Eso es cómodo. ¿Qué otro tema que has tenido que fortalecer, Juliana? Por ejemplo, ¿qué has tenido que fortalecer o has tenido que fortalecer a tus investigadores? Bueno, todo era un parte de todo. Hay muchas... Diferentes opiniones, como tal. Entonces... Como más bien, no se tienen conocimiento. El que sabe más, entonces es el que modera, en el caso del Comité, es el que modera todo el Comité y habla sobre la parte metodológica. Y nosotros, como no saben, entonces se quedan callados como tal. Entonces nosotros lo que... uno de los plan de mejora como tal para el comité es que todos sepamos de metodología de la investigación entonces tenemos las mismas bases y todos pueden hablar con los independientemente del que pero eso es lo que se ha tenido que fortalecer también ¿en qué otras cosas podríamos dar? ah, en la parte de las publicaciones de los artículos, eso también es algo que todavía se sufre mucho por ejemplo, a qué edad está, puedo aplicar mi artículo, mi proyecto, qué producto, voy a sacar mi proyecto entonces muchas veces uno solamente termina en el póster, en el congreso y ya y puede ser que pueda ir otro, hay otro producto totalmente diferente entonces también en ellos mismos como investigadores lo que nos hemos dado cuenta ahorita es que se hace mucha investigación pero no se da a conocer, ni el mismo investigador se da a conocer en la propia área de investigación entonces dicen, no, pero ese tema ya se trabajó algo, no tenemos conocimiento entonces me dice, doctor, venga, usted hay que publicarlo, usted no lo ha referenciado, usted es muy bueno ¿qué otros temas han tenido que fortalecerse en ese diario de desarrollo de investigadores? yo en el caso de animales, sí en las tres heridas entonces digamos en reemplazo, muy difícil a veces que un investigador se abstraiga de trabajar con ciertas especies animales, mucha resistencia a trabajar con el sol mucha resistencia a trabajar con todo lo que tenga que ver con estas proyecciones cosas de esas, hay muchísima resistencia, o sea casi que el investigador, o sea casi que si no es con el animal vivo y ahí, ¿no? pues realmente no se puede hacer, la parte matemática también ayuda mucho, los modelos predictivos a veces, entonces dice uno, digamos, la parte de reemplazo, difícil buscar nuevas alternativas de investigación, buscar otros animales que sean más bajos en la especie de animal a veces no, el investigador no lo conocemos, a veces tampoco, a veces no lo tenemos tampoco a disposición entonces digamos que ahí tenemos cifra, la parte de reducción que también tiene mucho que ver con el diseño, el diseño para establecer el tamaño de la nuestra eso creo que es uno de los temas más difíciles de trabajar con animales buscar quién los enseña y cuál será el mejor diseño para hacer la mejor investigación con el menor número de animales y lo otro, pues la parte de refinamiento de pensar eso, siempre debe haber un veterinario, un médico veterinario trabajando, si van a hacer investigación con animales deben haber médicos veterinarios ahí y a veces no los hay y peor aún, a veces no hay médicos veterinarios formados en el área de investigación y en el área de investigación si alguien quiere trabajar con ratas y ratones pues bueno, en la universidad se va a dar más con animales domésticos entonces digamos que también es porque los partidos de las personas tienen que trabajar y estar relacionados con el proceso sí, entonces eso requiere que hay que tengan que prepararse las personas y por eso digamos que se suben estos cursos el hecho del dolor o sea, de tratar de que los animales no vayan tengan el mismo dolor y los criterios del punto final que te comentaba pues son cosas que también toca enseñarles cómo saber si un ratón le está doliendo porque de pronto no va a chillar o no va a hacer otras cosas pero será que lo tengo que dejar hasta que se muera por sí solo entonces creo que esa área ha sido una área que entre otras y lo digo con una experiencia propia yo no sabía de las tres herras ¿y fue algo que te hizo preocuparse? cuando me hablaron de las tres herras yo me imaginaba que era que el mínimo grupo experimental eran tres grupos y el mínimo tres animales y resulta que era una realidad totalmente diferente entonces fíjense que ya hablamos con algunos temas pues culturales, corales yo me gustaría que abordáramos un poco el tema de las metodologías ¿cuáles serían como las metodologías adecuadas que ustedes consideran se podrían utilizar para que efectivamente se pueda enseñar ética y investigación y bioética y tenga pues un efecto de lo que nosotros queremos ¿cuáles podrían ser los metodologías? ¿o qué les ha funcionado también? pues yo considero que poder hacer cursos cortos o sea, nosotros digamos que en este momento usamos mucho el internet cursos cortos que se puedan ver en internet que uno pueda hacer cursos como el Open English que uno va por módulos y va presentando y va pasando, sería una buena duda porque la gente no tiene tiempo o sea, en ese momento la gente y aquí en Bogotá uno va a salir y una hora para hablar entonces, si hay cursos cortos en línea me parece que sería una buena metodología y que mucha gente la podría la podría empezar a utilizar bueno, también que sea un curso presencial pero una tarde o un día o sea, que sea como un rechazo de decir, esta es la bioética la investigación ya si usted quiere profundizar que haya un asiento o una materia o un área específica para profundizar en esos temas pero sí que por lo menos que todos los que hacen investigación tengan ese rechazo de bioética y es que para eso está el curso de buenas prácticas clínicas por ejemplo y ahí ellos o sea, veo que los que se están formando en investigación ellos o nosotros decimos si nos motivamos a que hagan el curso de buenas prácticas clínicas y ahí uno en un día ocho horas que se da y miramos todo lo que es la parte de bioética y la investigación en esas ocho horas creo que se queda corto como tal o un rechazo así como tú dices posiblemente podría ser ese curso presencial ese día pero, no sé apoyándolo con un curso virtual donde uno tenga un pretexto y uno mira lo que sabía antes y lo que va a saber después de que adquiera el conocimiento y yo creo que sería bueno tener una oferta de cursos que los personales digan bueno, este es el que a mí me interesa que fuera no uno solo sino otro que una oferta de cursos donde digamos usted quiere mirar algo de integridad científica en la publicación ah, bueno, quiero hacer este y quiero hacer de pronto el de no sé el de la especial o quiero hacer este buenas prácticas clínicas o sea que de pronto hubiera como una oferta de cursos virtuales sería muy bueno y digamos si es de una institución como Conciencia dice no, pues voy a ser como investigador voy a ir haciendo los cursos que yo voy necesitando dependiendo de lo que yo pues voy a ir a investigar o no sé unos cursos básicos y ya unos cursos que sean como más especializados no sé que sean más como acordes a la necesidad de dejar un investigador y que tengan incentivos porque todo el investigador funciona con con incentivos como tal no sé de de que uno le va a pagar el costo o le va a la institución le va a ayudar al pago de su artículo o le va a financiar el viaje al Congreso a la inscripción como tal pero siempre que exista como ese incentivo para el investigador porque aquí en Colombia pues igual la investigación se hace esa por mitad de la mayoría de las instituciones creo que entonces que a ti te digan yo te voy a pagar porque tú me hagas esta investigación en instituciones o no o por ejemplo en nuestras instituciones lo hacen muy voluntario y es porque a ellos les gusta investigar y mirar qué hay más allá entonces sí es bueno los incentivos ¿pero qué otro tipo de incentivos se podría trabajar aquí para que la gente realice los cursos como qué tipo de incentivos te podría llamar la atención pues teniendo en cuenta que como tú dices la mayoría de la investigación por lo menos en tu institución es una alta mental entonces por ejemplo en cuanto a que ellos realicen el curso y yo ¿qué les voy a incentivar? entonces si tú haces este curso entonces yo te voy a llevar al Congreso a un Congreso con respecto a ese tema y entonces ahí vas a conocer más panelistas más personas que manejan ese curso y entonces así ellos dirían ah bueno me gusta interesante por lo menos entonces dicen tienen este tema yo no sé a mí también me parece que de pronto en las universidades cuando en los posgrados debería ser obligatorio una clase así como obligatorio estadística o química en el caso no debería ser obligatorio la clase de bioética a nivel de maestrías y posgrados y doctorados digamos que lo hicieron fuera del país pues por lo entonces mire hay un curso para poder trabajar en una institución que hace investigación pues no es el resultado de que usted hizo tantas horas y es como un requisito para poder ser investigador porque es que esa es la otra o sea todo el mundo que estudia ya es una maestría ya es investigador no el investigador se forma yo digamos mi experiencia es que yo me formé yo no salía a la universidad y dije soy investigador no me tocó pues de abajo e ir subiendo porque la medida aquí uno va aprendiendo uno va aprendiendo o sea uno se forma en la investigación uno no es investigador entonces en esa formación pues debe estar la bioética presente o sea deben estar esos cursos y que sean accesibles como digo yo yo insisto que sea que no sea aburrido sino que sea que uno le guste y que sea de interés porque cuando las cosas son obligatorias es como que ay que pereza pero si a mi me dan un beneficio y me parece hasta bueno eso de ir a los congresos oiga si lo que quiere tiene que ir por lo menos haber pasado su proyecto al comité y que se hubiera aprobado y no sé algún incentivo sería interesante a mi me parecería perdón que un incentivo sería que pronto si yo soy junior debería tener tales cursos en él y si soy senior debo tener otras y ya sí y ya pues el mérito debe ser el que más pueda hablar de él yo no sé si hoy en día pues se puede hacer pero pero creo que sí sería también un incentivo ese ¿algo más te da con respecto a la metodología que se puede utilizar o que sería más efectiva en el tema de ética y la asesoración de neuroética? mi mamá chiste estaba pensando en el incentivo de los profesionales que tuviese tiempo protegido ¿sí? para poder investigar eso es lo que yo y la mayoría de ellos creamos que fuera de que por ejemplo en el caso del doctor que tiene que cumplir con sus obras y todo eso y más encima dicen debe investigar pero a qué hora su trabajo o investigo pero las dos cosas no pueden entonces ellos reclaman también igual no dice el tiempo protegido es importante el tiempo protegido es el tiempo dentro de su moral y laboral ¿sí? 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 igual ellos el compromiso es entregar el producto ¿sí? me gustaría que de pronto revisáramos aparte de los temas que hemos visto si hay algún tema adicional relacionado específicamente con integridad científica que de pronto nos hayamos abordado y que consideren necesario parte de la formación de los investigadores en el caso nosotros que no somos expertos por ejemplo en el tema social los que tenemos el área agropecuaria creo importante por ejemplo encuestas ¿cómo se protegen los datos de encuestas que lo leas a un campesino? nosotros no tenemos idea de eso y a veces nos gusta hacer y la institución tampoco sabe o sea nadie sabe entonces temas sociales me parece nosotros estamos en cero digamos en el área pero nosotros hay muy pocos que lo saben pero no digamos para que esa capacitación sería fundamental ¿cómo proteger un dato que se vaya a una finca y el productor le da el nombre de la finca le da la información de la finca y entonces esa información tiene que ser protegida en eso creo que estamos con un conocimiento muy bajo yo diría también cuando se va a investigar con el ambiente el ambiente también es digamos que también en cuanto a veces ciertos vacíos y uno dice bueno con ANLA si vamos a trabajar de pronto con silvestres o en fin que toca hacer los permisos y los trámites y eso pero a veces hay que analizar el de ANLA y entonces creo que también hay un vacío bien grande para pensar en trabajar si digamos con plantas con biodiversidad con todas esas cosas con los alimentos si incluso el hecho de y lo decía esto ya es un investigador español decía cuando nosotros mandamos muestras de suelos nuestros o de sangre nuestra incluso de humanos a otros lados estamos exportando nuestra universidad y a veces ni siquiera sabemos qué pasa con eso y entonces yo creo que hay temas que pasan por todas esas cosas y en lo de ambiente también investigar cuántas cosas pues yo no sé si de pronto todos estos problemas que hemos tenido ahorita de por las represas y todo esto si hubiera pasado por un comité biológica hubiese sido antes un proyecto y hubiese pasado por un comité biológica no sé si de pronto hubiera sido diferente las cosas suceden iguales no sé entonces así es ¿algún otro tema por lo tanto de Marcos el contexto de sus áreas en integridad científica que no hayamos tenido en cuenta? no sé podría ser como la parte de que la investigación sea la base como para poder generar también recursos en las instituciones públicas por lo que en el caso que es también como la parte de la misión de la institución la misión de una institución como tal y que sea como la investigación por lo que lo referencio es por lo que tú acabas de decir si esos proyectos de los comunales todo hubiesen pasado realmente por un comité de ética tuviese todo el ejercicio de que cuál es su pregunta de investigación su objetivo principal y no solamente hacer o deshacer como tal hubiese sido más impactante igual que lo que nosotros hacemos con nuestros proyectos es que haya un impacto social pero que eso se pudiera ser o sea pudiera ser como pilar de todas nuestras instituciones con el futuro en que por ejemplo en una universidad X o Y como estamos haciendo se dieron algo nuevo algo tecnológico lo patentamos no hay estudiantes pero tenemos la patente entonces acabamos de ir un recurso pero eso nació la investigación como tal entonces que desde la parte de los directivos y todo eso viene como la investigación como nuevos pilares otro aspecto que se miró es manejo de datos por ejemplo fortalecer a las instituciones que hacen investigación en estadística todo lo que tenga que ver con la estadística bioinformática porque los datos son de la institución no son del investigador pero aquí se cree que los datos son del investigador más no del instituidor o del financiero eso también hay un desconocimiento entonces sería interesante capacitar el manejo de la ética en el manejo de datos y cómo se almacenan los datos y de quién son los datos porque los datos no son del investigador los datos son de las instituciones de las que reciben la financiación de las que imputan y de las que reciben la financiación también es más cuando hace un proyecto uno también firma y también es un papel que todo el mundo firma en torno a la ley de cómo la protección de datos más que eso también debería ser una capacitación porque es que es diferente investigar con animales que investigar con humanos que investigar con ratones entonces sería interesante capacitarlos en esos acuerdos que se hacen cuando se cuando coinciden por ejemplo y lo otro tema sería como la parte de las autorías que tú tocabas como tal porque bien es cierto no existe una norma muy puntual que diga como una parte de las autorías y cómo vamos a entrar les preguntan yo a ser co-investigador investigador principal o cómo va a crear como colaborador entonces en el artículo cómo va a salir pero si yo hice el análisis y todo eso entonces esa parte todavía sí es importante y sobre todo cuando uno hace investigación entre instituciones y instituciones hospitalarias y por ejemplo instituciones educativas entonces dice no pero es que mis estudiantes son los que están haciendo la investigación en su hospital como tal entonces uno dice pues la investigación porque los pacientes son nuestros los datos son nuestros entonces la autoría no es que entonces empieza el vaivén aquí de quién es la autoría y eso también sería como importante y que que se dé un lineamiento claro para todos y yo creo que y yo creo que ahí también entra mucho las revistas las revistas yo creo que son un filtro grandísimo para lo que le exigen al investigador para con clínica entonces pues yo que veo a veces en las revistas nacionales que uno las ve muy bien indexadas y cuando mira uno la parte de biométrica o de biométrica decimos y esto sí pasa en biométrica y entonces ve uno a veces la diferencia con las revistas indexadas por fuera la revista indexada por fuera le pide que que diga hoy muchas están pidiendo que los autores digan que fue lo que hicieron cuál fue su participación real en el trabajo entonces yo diría que también esa parte de la ética de la publicación y hasta qué punto las revistas son responsables de lo que publican porque ellas también se la van a las manos cuando le hacen firmar al investigador que lo que ellas publican no tiene nada que ver pero yo pensaría que sí a nivel internacional las revistas mejor blanqueadas pues piden digamos eso y tienen su uso digamos sus requerimientos muy bien establecidos ¿no? si es una investigación con animales tienen que pasar con un comité de biológica tienen que pasar con un psicuado sí tienen que pasar con un psicuado pero lo que aquí vemos es que en ¿Puedo decir que efectivamente las revistas o los editores también necesitan formación en ética en la institución en biológica también sí yo pensaría que sí yo pensaría que sí si uno mira por fuera si yo alguna vez leía de normas internacionales para publicación de las revistas internacionales y entonces hay un libro muy bonito de la fundación Grifols que es de una fundación de biolética y se llama El uso y sombra de la investigación científica y es muy interesante porque ellos ahí hablan ese tema cómo las revistas pues realmente le ponen también el tajo al investigador a decirle bueno si su investigación cumple con todo y dentro de ese cumplimiento está el que haya pasado por eso en la interne ética o en el caso de los animales como un psicuado y entonces ese es un pito grande porque ya el investigador sabe que si no tiene eso pues no puede utilizar otra cosa es las que financian ¿no? porque tal con tema de regalía debería tener conocimiento en ética porque si usted va a financiar usted quiere asegurarse que realmente se hizo la investigación y hacer un seguimiento entonces los financiadores son los que más son llamados cuando le hacen interventorías a uno del proyecto que no solamente le hagan interventorías sobre lo que luego de comprar o el resultado sino que también sobre todo su procedimiento a la ética al mencionar con respecto a la formación en integridad científica o algo de que ustedes tuvieron que formarse en ese tema porque no fue suficiente cuando se den el librito de la ley si eso es lo que le digo listo es lo que bueno nos gustaría también saber si hay expertos de la ética de la investigación bioética o integridad científica que ustedes consideren que los investigadores deben formarse en relación a su contexto o hacia las particularidades culturales o sociopolíticas consideren que hay temas específicos de ética de investigación bioética e integridad científica en los mensajes ligada a la creencia de cada hombre pues a su bagaje cultural no es lo mismo la ética para un norteamericano la ética para un latino la ética para un europeo pero yo creo que las medidas los códigos de ética que se van a implementar deberían ser adaptados a cada a las particularidades culturales de las organizadas en este caso que eso va muy contextualizado con la investigación porque digamos si yo voy a trabajar con comunidades indígenas y yo pensaría que en los comunidades de bioética sería excelente tener un individuo porque tiene una fórmula de ver las cosas diferentes y podría apuntar entonces en una discusión pensaría no es importante la política o sea si está la política y no hay también una política de formación pues hay que formar esas personas que van a generar la política porque por un tema con desconocimientos generan políticas precisamente digamos sería interesante a nivel político o sea a nivel de las personas que dan directrices para la política pues formación formación para los que generan políticas como el tema en el tema no entonces tocó tomar autoría de publicación de legislación de legislación de legislación para los que se funda mucha información y le ponen, o sea, ahorita ya es ilegal, inclusive, si uno publica algo, ya otro puede usar el vino, no hay problema, o sea, eso de las redes sociales, para mí, en nivel social, me parece, digamos, un problema, porque no sé cómo está protegido, cualquiera puede usar la información. ¿Qué es lo que se puede hacer? Y si uno está haciendo una carrera, es un carrero, un doctorado, un maestro, es un maestría más atalida, y que la profesora esté haciendo ese curso, me violencia esa importancia de la universidad. ¿Listos? Bueno, entonces cuando hemos finalizado el grupo te agradecemos muchísimo su participación y pues en toda la derecha la institución nos agradezco que nos da bastantes ideas de cuáles son esas necesidades de solución que esperamos plantear más adelante en los procesos de capacitación Muchísimas gracias Muchas gracias Gracias